¡Buenos amigos! A un nuevo vídeo, bueno, aquí estamos en un nuevo platino, esta vez del Infamous Second Son Creo que el último fue, de hecho, el Infamous First Light, el DLC del Infamous, eso es un poco extraño, ¿no? Que primero me haya sacado el del DLC y luego este Pero bueno, no he tenido apenas tiempo para jugarlo y demás Y además, pues, diferentes personas me han vuelto a enganchar al juego y demás Y bueno, he acabado sacándomelo del tirón, ¿no? Bueno, lo poco que me quedaba era básicamente pasármelo en difícil y buscarlo todo, cosa y tarea Que ha resultado bastante buena, bueno, este vídeo es básicamente para todos los cazadores de trofeos y demás Me supongo que a la gente que no le gusten los trofeos, pues, lo que estoy diciendo le parece una puta mierda, ¿no? Me imagino Pero bueno, básicamente decir que el platino es bastante sencillito y muy, 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 muy divertido Así que lo aconsejo a todo el mundo, de hecho es un juego muy recomendable Que aunque corto, ya lo he repetido varias veces, esto y el DLC me han gustado bastante De hecho, la historia del DLC me ha gustado un poco más que quizás la del juego completo Pero la verdad es que ambos son muy buenos Y bueno, no sé, yo soy vosotros y me esperaría que seguramente vendrán algún día en algún pack Juntos y me lo pillaría, ¿no? Porque son realmente dos cosas que merecen bastante la pena de PlayStation 4 Bueno, buscarlo todo se hace bastante a menos porque te lo indica todo en el mapa Es algo que se hace divertido, son misiones secundarias que se hacen divertidas Coger fragmentos se hace divertido para también todos los poderes y demás Y la verdad, como digo, la única dificultad quizás es pasárselo en difícil Pero bueno, yo he aprovechado en difícil para pasármelo con karma malo, además Y la verdad es que se hace más sencillo, ¿no? Los poderes son más bestiales, son más impresionantes Y el último trofeo que me ha quedado ha sido hacerme infame completamente, ¿no? Y bueno, así pues le damos un poco el honor al nombre de Infamous Y además pues salta el platino Así que nada, totalmente recomendable el juego La verdad, me ha vuelto a enganchar Eso es cierto Hay escasez, podríamos decir, últimamente de juegos y demás Y la verdad es que, bueno, me lo he pasado bastante bien completándolo al 100% Y todo esto, mi recomendación, pues eso Pasarlo primero en normal, así, relajados Con karma bueno y demás Coger todas las cosas y demás Y luego en difícil Luego en difícil con el karma malo Y disfrutar de la historia completamente diferente, ¿no? Tomando las elecciones contrarias y demás Y vais a ver como el juego cambia completamente, ¿no? A lo mejor, pues bueno Yo creo que pasárselo entero son 5... Yo es que creo que esta segunda vez he tardado muy poco No sé si he tardado 4 o por ahí 4 horas o por ahí Ha sido muy corto Eso sí que es cierto Me lo he hecho muy, muy, muy rápidamente Pero bueno La primera vez que lo paséis seguramente serán 5 o 6 horas Y la segunda, las 4 o así Total, pues haceros el platino unas 15, 16, 17 horas Más o menos, ¿no? Según vuestro skill y nivel de juego y demás Que es corto, ya lo sé Pero bueno, merece la pena Totalmente, ¿no? Hay juegos que son cortos Pero que merece la pena pasárselos y demás Así que nada Os dejo con el salto del platino Y con el recuenteo ya de los trofeos Que ya, por cierto He llegado a la cifra de 7.000 Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Un saludo Y nada Gracias por ver el video.